Así es, ya estamos trabajando y a full, digamos, porque es una maratón que convoca a muchísima gente, debe ser una de las maratones que tiene mayor convocatoria a nivel noroeste y estamos ya trabajando con tiempo para que todo salga en forma excelente, tenga un buen funcionamiento de todo lo que hace la organización. Y bueno, hoy lanzamos ya esta maratón, ¿no? Este año vuelve el cero kilómetro. Vuelve cero kilómetros, yo creo que ese es un buen incentivo para que la comunidad salteña sea mucho más solidaria con nuestra institución, haya más participación y yo creo que el bono contribución es bastante modesto, ¿sí? Porque sale únicamente 10 pesos para que puedan participar y tener la posibilidad de ganárselo la mayor cantidad de gente, ¿no? O sea, y el pase ya es, ya estamos tocando el sueño hecho realidad, pero ahora, ¿qué le falta a la institución para que sigamos año a año intentando recaudar o modificar el lugar donde están los chicos? Y mira, la institución está haciendo un trabajo bastante arduo, ¿no? En lo que hace a beneficiar a mayor cantidad de chicos, es por eso que estamos construyendo y todavía las obras no están terminadas, así que quizás ese dinero pueda ser dedicado a terminar las obras que nos faltan, ¿no? Y todo esto es en favor de la rehabilitación de los chicos, ¿no? Tengo entendido que tenés dos chicos en la selección nacional. Contanos quiénes son y qué deporte practican. Esa es otra alegría, ¿no? Que la hemos recibido hace pocos días desde Buenos Aires, que el seleccionador nacional nos comunicó que dos de nuestros atletas están siendo parte integrante de la selección nacional, ¿sí? Estos chicos participan en atletismo y han sido seleccionados para poder competir en el torneo para Panamericano que se va a realizar en Buenos Aires en la segunda quincena de octubre, ¿no? ¿Quiénes son? Santiago Chávez, ¿sí? ¿Y qué hace? Hace carreras de 100, de 200 y lanzamiento de bala. Y Kevin Pereira, Kevin Pereira que corre en 200 metros, 400 y salto en largo. Así que esos dos chicos van a estar teniendo el orgullo de representar a nuestra provincia, a nuestra institución y a nuestro país, ¿no? En este torneo tan, tan, mira, tan, la verdad, ¿no? Porque van a tener la posibilidad de competir con atletas de no solo de acá, de la Argentina, sino de todo el continente americano, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, todo lo, toda la parte de América, ¿no? Pero el orgullo más personal que sean alumnos tuyos. Y yo creo que eso es un orgullo que uno siempre lo tiene adentro, ¿no? Y de decir, bueno, los preparamos, trabajamos a conciencia, trabajamos en forma sistemática hace cuatro años con estos chicos. Y yo creo que es el fruto, es el esfuerzo de todo un equipo que trabaja dentro de la institución. Yo creo que es el premio, ¿sí? Para todo el equipo, para todo el equipo, porque cada uno ha puesto algo de sí, algo desde su área para que estos chicos lleguen a donde llegaron, ¿no?